Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con nosotros hermosos, preciosos, bellos, guapos, divinos Hoy venimos más amorosas que nunca, como un macho recién perdonado, así hemos venido Ya, esperad, están fuertes que vienen hablando ahora, ¿qué ha pasado? Es que ustedes no se han fijado, cuando los machos están recién perdonados Regularmente la esmeralda viene hablando de los hombres y hoy venimos hablando de vos, ¿qué pasó? No, no, es que yo no vengo hablando de ellos, sino que... Ya, ya no voy a hablar ni de mujer ni de hombre ¿Por qué? Hoy mejor voy a hablar de ventas Negocios, negocios No, yo no estoy hablando de ellos, sino que yo pienso, ¿verdad? Y lo he visto, y me lo han hecho, así que todas las cosas Cuando un macho está recién perdonado, ese está amoroso, está pura miel, fedita Lo que usted diga eso es, en cambio la mujer no Si es rojo La mujer es diferente Si es rojo y vos decís que es negro, tiene que ser negro El negro es negro Y es negro y acepta que es negro Aunque sea rojo En cambio la mujer no Uno de mujer es diferente Uno hace cosas porque los hombres ya fallaron primero Mentira, mentira Mentira Y de dónde venís hablando vos tantas cosas Tan fuerte Está viendo yo un caso, ahí en el Facebook Ajá Suscriptores Miren la maestra Primero que nada Me vendió este mango Y uno que nada Y es bien rico Y a mí ni que ya me vendieron uno Ni se acordó de mí ¿Te lo traigo pues? ¿Te lo traigo pues? No pero es que yo no iba a ir a la casa ¿No te lo traigo pues? Es que yo no sabía que vos me ibas a llegar a la casa Y luego me dijeron que no andabas internet Ajá Así que como tengo hablado Pero aquí me ibas a ver A mí también me ibas a traigo una paleta Para que la chupé bien rico Pero no me ibas a ir No, yo quiero que vos llegues a la casa Para que veas todo No, no gracias Es que hay muchas cosas Ahí no me acerco Ahí no me acerco Si es posible hasta a mediados del otro mes Si, sayosa No voy, no voy A esta maniquí Para exhibir las cosas A ver Marielita Cuéntanos Hola usted se ha hecho emprendedora Cuéntanos cómo Cómo ha sentido este cambio Esa nueva trayecta De qué surgió la idea Cómo fue que usted se puso Ay, yo quiero hacer esto Porque de repente a la madre le pasan las ideas a la cabeza Es que a mí siempre me ha gustado el negocio Y he criado a mis hijos así Pero como hay negocio de diferentes cosas Hay negocio de ropa Negocio de comida Negocio de gasto De todo, a mí me gusta de todo Lo que importa es vender Ajá A mí me gusta de todo Si las nalgas hay que venderlas también Ajá, pues sí, lástima que ellas me van a pachar El short te queda socado te iba a decir No es que las tengas pachas Porque vos no las tenés pachas El short me ha apretado ¿Ves? Todas las raras que me miran las manchas Sí Cuadradas, te ves Sí, te ves el short Nada, un cono de sorpresa Te dejo todo desecho Pues sí, pues de altares me lo gusta Pues sí Chúpalo Ya hace tiempo yo quería poner un negocio Bueno, se dio la oportunidad Me regalaron una plancha Intentamos con lo de las tupusas allá Más abajo donde vivíamos Pero no funcionó ¿Tal vez aquí arriba? Por el lugar donde vivimos Entonces No, yo regalé la plancha, hija Entonces, este Bueno, ya cuando se dio la oportunidad Y llegamos a esa casa donde estábamos Ahí dije yo, aquí es el momento Porque está en una zona como algo céntrica Sí Entonces, empecé yo a jalar chuchito para ropa, así poquita Cosas de crema, lección Y a mirar a picarabiquita Porque está la mala Y entonces Y luego se me antojó, este Traer dulces mexicanos Porque de eso casi nadie vende Hay de todo Hay de todo, no es sólo mango Anita Dulces mexicanos Y se me antojó traer, este No sé, como cosas ricas Así, balancerías Cosas sexys Ricas ¿Qué más vos para saber lo que es rico? Que más que todos ustedes hermosos, preciosos Pero yo necesitaba una muñeca Aparte de yo y mi hija ahí en esa casa Yo me iba a ofrecer aquí Pero no, ya no Yo también te quiero, me los modelás bien ricos Porque vos vas a caminar ahí arriba Ah Cambio la muñeca donde yo la tengo, así está Ajá Y vas a llamar la atención Ya sea de los hombres o de las mujeres que te quieran la riata Me pongo el colombral y ahí ya estuvo todo Sí Entonces, este Ya vestía las muñecas Ahí hay un maniquí, hay otra silueta ahí Ya la vestía Hay de todo un poco de ropa interior Pero antes es verdad que comenzaste como con las ventitas típicas de El Salvador Sí Empecé con hérados, chilate, yuca, conserva de plátano, chuco Y de todo lo que he hecho yo he visto que es lo que se vende más ¿Qué se vende más? El chuco no se vende casi No, a la mayoría de personas les gusta el chuco Ajá ¿Qué más? No, y que hay muchas ventas de chuco aquí en Las Tardes, en Carasuz Ah, pues yo, mira Por eso es que yo, en mi lugar no me animo ni, no sé, pero no me animo, no tengo fe a poner un negocio allá Pues la sencilla razón es que acá es céntrico Y, o sea, quieras o no, en todos los lugares que vas te van a pedir lo mismo En cambio en mi lugar no, por lo menos acá vos vendes la yuca a dos dólares el plato, aquí te lo pagan En mi lugar no, en mi lugar rendían hasta porque lo pongas a un dólar Y si le das poquito, ay Dios, entonces allá no sirve de nada invertir porque no vas a vender No se puede porque la yuca está carísima Por eso te digo, entonces yo por eso no hago ventas allá Yo no hago ventas allá por esa situación, es que ya nadie quiere pagar las cosas como tiene que ser Entonces con suerte te la dejan a doce o a trece Por eso es que nosotros allá dejamos, allá así hay bastantes ventas de, 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 de este Habían de yuca y pastelitos Pero ahora sirve invertir si no vas a vender Ajá, entonces ¿Pero de qué sirve venderles unas, dos cositas? Cuando no les va a gustar, poquito, entonces van a querer más, entonces tienen que pagar más Entonces, este, allá ya todas las ventas no hay Y eso es lo que pasa, porque yo le llevé la yuca a mami y me dijo, está bien rica, mami le gustó la yuca Y me dice, ¿cuánto es esto? Me dijo, ¿dos dólares? Me dijo, qué galán que la gente aquí pagará dos dólares Me dijo, aquí por un dólar te reniegan Es la costumbre que tiene una gente que quiere todo barato Todos lo quieren barato Pero si vos te das cuenta, las cosas están carísimas Ah, pero si les quieren andar acá a comprar, las pagan Pero en el lugar de uno, no, no apoyan al vendedor de ahí del lugar Ahí reniegan y reniegan Ajá, porque yo compré un meloncito así, mira, para hacer choque A dos dólares Chiquito ¿Tú lo viste? Tienes que darle a dos cuarles, por lo menos, para darle un poquito Los he hecho chiquitos para darlos a cuarles, para ver si así jalan Porque a dos cuarles no creo que los quieran pagar O tal vez a 35 También Los pinchos los venden rápido, los pinchos de uva Rápido Se fueron a dólares, pero esos sí, obviamente no se pueden dar menos Por lo menos que te dan a dólares, allá hay una sola tienda donde venden este mangoneado y choco Porque nadie más paga más alto a las cosas allá, allá no te gastan más de dos coras Vaya, pero que es lo que se venden más de los antojitos salvadoreños Los miagados y la conserva de plata ni la yuca Y el chilate no jala mucho El... El chuco tampoco El atol delote ¿Pasteles nunca has hecho? No, pasteles no he hecho todavía por la simple y sencilla razón Como todavía llueve y para eso tengo que sacar la cocina afuera ¿Para hacerlos al instante? Ajá Entonces no lo puedo Y el pita son de chiquitri Está bien rica la paleta Es que esta bala no me da casi Háganle la toque La toqueta La toqueta Dale Es que esta bala casi no me da Es que esta cosa no me queda vos A mí no me da porque hasta tiene un forrito por dentro Miren gente Esa falda, esa falda era milla Ajá Cuando yo comencé en esto del youtuberismo Ahora no me dentro de las piernas A mí me queda pero poquito flojita de aquí, ve Pero de ahí de aquí Siempre te quedan flojas las cosas De ahí de aquí me queda todo bien, ve Ve, no se me cae nada A mí ya no me dentro, abuela ya no me entró de las piernas De las rodillitas arribita todavía me llegó, pero ya no me pasó Soy muy ancha de cadera Y cuando vos entraste tenías otro fuerte Una cinturita que a mí me diga que es como algunos ochenta centímetros Sí, igual que la viquita Estaba bien delgada Bueno en ese tiempo todas parecíamos cadáver Yo estaba viendo videos viejos Yo estaba bien delgada Sí y... Yo estaba delgada pero no tenía nalga Un solo julón me miraba Una sola aportable Está bien buena Me gusta Hay gaseositas Hay... ¿Latitas? Hay latitas Los sabores de tajín, chamoy Hay pulparindo Hay chupalo Hay similares a los pelones pero cuadraditos Ajá, de los que tú trajiste en la pasada Ajá Hay pulparindo Hay este... Hay variedad ahí Perdóname, no me arrojé Ajá, sí, mire Así es la mujer negociante Mira, si hicieras como fotos y las subieras a Facebook ¿A Facebook? Tengo de venta esto Ajá, no tengo Facebook No tiene Facebook No Ah, pues la regamos ¿Pero crees una cuenta? ¿Puedes crear una cuenta solo para esto? Ajá Eso estoy pensando Una cuenta por lo menos ponerle variedad de esmeralda Ajá Y publicar la ropa interior Los dulcitos Ajá Y ahí Los arcojitos si hace más Puedes hacer un en vivo en la noche Vender la ropa Y ya vas poniendo paquetillo Lo vas a entregar ahí al centro Ya Sí, eso Pero así tengo ganas de hacer un Facebook Ajá, en vivo en la noche Así como es la neta Porque en la noche ya todos han llegado de su trabajo Yo tengo que conseguir un teléfono primero para eso Mmm También También Pues así las cosas Miren, acá se trata de rebuscarse sin importar lo que usted haga Usted consola que lleve el sustento a su casa Usted siéntase bien A ver, lo dijo alguien ayer Dígalo pues, dígalo, no se lo atore Ay, qué papá No No Calmada, calmada Ve y pim Y prosiguiente Ve y pim me dijo Ajá Ojalá antes no vender esas nalgas Me dijo Es mejor venderlas y no aguantar hambre, le habrá dicho Es mejor venderlas y no aguantar hambre Es mejor venderlas y no aguantar hambre De gratis a un tacaño que tenga miedo No, a mí no es mujer A que lo usen por una plata que no tiene Ajá Porque hay hombres que así son Hay hombres que dicen que tienen miedo a ser usados Porque solo por el dinero Y cuál dinero Que ni que fueran millonarios Ni que fueran un viejillo que yo le quisiera dar matacán Y que me dieran Toma hija No, mentira, es un broma Así son los cuentos acá Mira, aquí Mientras sea como sobrevivir y comer No importa si vender las nalgas Ahora en día la mujer que aguanta hambre es porque es boba A veces vamos a hablar de las cosas Es boba la que aguanta hambre De ahí para allá que trabaje Que venda lo que tenga que vender Y si es posible que venda las nalgas Pero que no aguante hambre Sí A mí que me digan Ay, que yo no sé que ella no sabe de trabajo Pues y no quería trabajar en un lugar de charrieta Pues venda las nalgas y ya Cierto ¿De qué sirve quejar quejándose? Nunca el dinero le va a llegar a la casa Nunca le va a dar un plata de comida Y con llorar uno no resuelve nada Exactamente Sí Pero muchas personas lo único que quieren, verdad Es que les llegue todo fácilmente No unas cosas Hay que rebusquearse Así que así van a la mujer negociante Así que si algún día ahí sale un video donde yo estoy bailando en un tubo No me critiquen Porque yo estoy Apojen Ustedes le den like Cédenle su comentario Venga, venga Ay, que bueno entonces nos despedimos Esperamos que les guste Si a ustedes les gustan estas paletitas Y si son de por allá mexicanas Son riquísimas Cuéntenos Si les gustan y nos vemos Saludos Listo Listo Listo